Pese a que se habla de un crecimiento económico en el país, la clase social media se ve afectada por el alza de la canasta familiar. Esta relación entre los factores que influyen ante la realidad la explica el economista Juan Taviraz. Puede producirse una situación de inflación, o sea, hay crecimiento con inflación. Generalmente, el crecimiento genera aumento de la demanda de bienes y servicios, porque hay más dinero, hay más ingresos. Entonces, por lo tanto, hay más demanda. Y en el caso de cómo se produce, si aumenta el costo de la canasta familiar, nosotros el 4.7% de aumento del costo de la canasta familiar se debe a la devaluación del peso con relación al dólar que ha tenido un año, porque nuestra economía tiene un componente importado de más de un 60%. Entonces, eso quiere decir que gran parte de los productos que nosotros consumimos son importados. El también docente universitario habló sobre la importancia del aumento salarial para contrarrestar los incrementos de producto de primera necesidad. Y los salarios, bueno, los salarios, entonces, deben, según inclusive la ley nacional de salario, deben irse ajustando en función de cómo va evolucionando la inflación. O sea, cada año, en función de la tasa de inflación, se debe hacer un ajuste de los salarios, tanto a nivel privado como público. Nosotros sabemos que en nuestro país no se cumple, al pie de la letra de eso. Y entonces, eso hace que se produzca, digamos, una pérdida del poder adquisitivo de los salarios y, por tanto, una reducción del bienestar de los asalariados. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.